¡Vamos! 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 ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Gracias! 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 Desde ahí, tenemos que ir a la velocidad y el movimiento de darle. Para moverla a los dos, ¿no? A los otros objetivos, que la decimos para acá. No podéis ir a la velocidad de la velocidad. No podéis ir a la velocidad. ¿Estáis escuchando? ¡Gracias! Y por ella, le tendría para hacer pelota, pero no puede girar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡ Celtic! ¡Los vemos! ¡Hasta el próximo! ¡Cредito! ¡No ven Feld! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mam extrêmement! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Y bueno, hay queÚ! Buen pat, ya ahí está! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, ya ahí está! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Los batoneros! ¡Me XX maldie! ¡Vamos! La verdad es que esta descarada ha estado un poco mal hecha, ¿no? Están bastante malditas. No, 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 no. No, 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 no. Pati ha sido aburrido, cansado, ha hecho un... Ha salido como... No sé, no sé. Venga, un minuto y fuera, venga, vamos, Alejandra. El equipo azul ha ganado o ha perdido ¿Quiere decir que han hecho trampa? No le he hecho trampa a todos Si no sabes jugar Eso te da mecanismo Mecanismo de recompensa ¿Qué pasa? Que en la universidad si te dicen no a esto Tú no lo haces O sea, da igual A ti en la universidad si te dicen no a esto Esto es como penalidad de la celda Tengo que penalizar Marisa está enfadada Julio, quítate de en medio que salgan ellos Ya, ya da igual Venga, otro Sale la foto automáticamente cuando alguien pone la cara Que esta cámara hace fotos automáticamente cuando alguien pone la cara ¿De verdad? Sí, lo hace automáticamente Cuando detectan las caras que están puestas Hacen una foto automáticamente Esto, la ficha va... La cámara es de aquí Esto no es... Andrés, la foto ¿Por favor? La Naira ¿Quiere de mi grupo? Eso digo yo Tira para acá Pero tú tienes diploma Ya, que mía, no te sabe Y el diploma de Naira Oye, pero ¿habéis salido dos veces o esto qué? Oye, vergüenza me daría ganas Es que no se han puesto... ¡Ah, un bolso! ¡Vergüenza me daría! ¡Ah, si ha dado un impotado! ¿Qué era un impotado? ¿En qué que va a estar pelado? Eduardo no tenía diploma No sé cómo viniste Oye, porque no lo coge Si lo está repartiendo antes Bueno, más cosas ¿Vais a hacer más cosas? No, ya está acabado, ¿no? Vale, una cosa Os ha faltado un marcador Que lo viera todo el mundo ¡Callaron! Sí, os ha faltado... Marcador no de gente Cuando hacen trampa Que lo mismo era buena idea Este lo marcamos como los toros Ahí con una cosa de estas ahí A ver, se veían las casillas Ya, pero una cosa que fuera como más... Más visual Es más visual Por lo demás, parece que ya está bien A mí me ha habido varias cosas Que me han parecido muy divertidas Pero si vosotros decís que han hecho trampa Han hecho trampa Y que ha sido... No sé Hay algunos que se han quejado mucho, ¿eh? ¿A que sí, María? María, a que algunos... Hacían mucha trampa Demasiada Ahí está, María Ahí está, María Ahí está, María Demasiada trampa Ya, ya Andrés dice que le tirado un ladrillo a mala leche ¿Quién lo ha tirado? María, ¿no? Así a una hora en la cabeza Bueno Oye, una cosa Que las rencillas queden aquí, por favor Pediros perdón y quedar en paz Vale Bueno, que ya está Que el juego ha estado bien